que ha incomodado y que viene desde hace tiempos incomodando a la población estos cortes de energía. Hoy hay varios departamentos, municipios que tendrán 20 horas sin energía. Y yo creo que en parte esto es entendible, porque este no es un corte producto de EEH, sino que ya es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que va a instalar nuevos equipos y ya no es en postería, sino que es en las instalaciones donde se generan, ¿cómo le llaman a estos lugares? ¿Cómo se llama? Porque el trabajo que van a hacer no es cableado, sino en las plantas. ¿Cómo le llaman a esos lugares? No, 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 los transformadores están en los postes. Sí, 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 pero ¿cómo se llama ese lugar? Frente a nuestra casa en Comayagua está una estación, una estación en donde se concentra y de ahí se distribuye toda la energía eléctrica. Pero 20 horas sin el fluido. Es bastante. Yo creo que en otros países no se da solo cuando hay un huracán, un terremoto o una catástrofe. En Honduras se puede dar. Con frecuencia. Así es. Y serán en la zona norte, central y occidental de Honduras que no habrá fluido de energía. La estatal explicó que el apagón ocurrirá para poner en funcionamiento los nuevos equipos con tecnología de punta que van a sustituir a aquellos que han funcionado durante más de 20 años. La N.E. detalló que en los municipios de Santa Bárbara, entre ellos Silama, Chinda, San Luis, Concepción, Gualala, Trinidad y Las Vegas, no habrá energía. Lo mismo y anote para que usted tome todas las medidas. Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Taulabé y San José de Comayagua, esto en Cortés y en Comayagua respectivamente. Parte de donde se verá afectado el fluido durante 20 horas consecutivas en la zona norte y central y occidental también del territorio nacional. Aquí alguien me escribe y que me ayuda. Mi memoria falla.